¿Qué tal mis estimados amigos? ¿Cómo están? Les habla de nuevo su anfitrión Emanuel Valtierra y bienvenidos de nuevo a otro episodio de los códices aztecas. El día de hoy vamos a estar hablando de la viruela. Sí, esa enfermedad que nos hizo perder la guerra en contra de los españoles. Como ya han de haber escuchado anteriormente, los hábitos de higiene entre los aztecas y los españoles eran muy diferentes. Los estándares de limpieza para los mexicas eran muy importantes, al grado de que muchos de ellos se bañaban hasta dos veces al día. Esto ayudaba a detener la propagación o creación de nuevas enfermedades, a diferencia de la mayoría de los europeos que no contaban con agua potable o con excusados decentes o excusados del todo. Esto último generaba en Europa que las enfermedades se desarrollaran mucho más rápido. Fue así como en la llegada de los españoles, el virus de la viruela encontró una nueva víctima en los aztecas. El virus fue traído al continente americano por primera vez a través de un esclavo negro que trabajaba en una de las barcas que llegó al puerto de la Veracruz. Debido a que la viruela solamente se puede contraer una vez, esto hacía prácticamente a los españoles inmune a esta desventaja. Así que cuando los europeos quisieron la mayoría de los guerreros sufría en cama y muchos otros, peor, bajo tierra. Si los españoles hicieron esto con maña, fue una táctica crucial para derrotar a los aztecas y que facilitó totalmente la toma de la ciudad. Hay muy muy pocos códices en los que se muestran a los mexicas enfermos, así que prácticamente este dibujo viene todo de mi parte. Espero que lo disfruten. Solamente voy a dibujar un trío de enfermos, una joven, un joven y una persona de la tercera edad. Y esto solamente es para representar que cualquier persona se podía enfermar. Todos corrían con este peligro. Gracias. 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 Nos vemos. Fui Manuel Gualtierra y que se la pasen muy bien.